Feliz inicio de semana. Entrando en materia informativa, Escozor ha generado la tala de varios árboles al interior de la institución educativa ITA. La erradicación autorizada por la CBCVDS a que interfiere con la construcción de un patinódromo. Críticas han sido tan fuertes que el secretario de Agricultura, Fernando José Gutiérrez, con resolución en mano, controvierte los puntos de vista de algunos ciudadanos. La resolución 373 del 28 de abril de 2014 otorgó el permiso de aprovechamiento forestal en el predio de la institución educativa agrícola Guadalajara ITA. Procedimiento se cumplió el viernes 9 de mayo en horas de la noche, erradicando solo 60 de 114 árboles autorizados por la CBC. Críticas no se hicieron esperar. ¿Por qué el viernes por la noche? Algunas personas con unas tendencias que no sabemos de qué tipo han hecho creer que esto fue algo clandestino, algo sin permiso, algo no. Se hacen horas de la noche para evitar problemas y riesgos a la comunidad estudiantil, a los transeúntes del sitio, que es una zona bastante confluida, para evitar riesgos. Los niños son muy inquietos. Un día como hoy, laboral, van a ver qué estarán haciendo allá, qué tal una rama, un problema con algún niño, algún transeúnte, moto, un carro. Entonces, por eso se hace en horas de la noche. La resolución ordenó una compensación con 705 plantones mayores a 1,5 metros de altura de diferentes especies, sobre zonas blandas o verdes contiguas al proyecto, y la Laguna de Sonso, en la Madre Vieja, la Marina. Con el señor alcalde, licenciado John Harold Suárez, también hemos concertado de que no se siembren esos 705 plantones en la Laguna de Sonso y en el ITA, en la obra solamente, sino que nos vamos por 1,000, 1,500, para hacer una compensación del impacto ambiental generado de una mejor forma. Ya vamos a arrancar esta semana. Pide a los contradictores se informen para no distorsionar lo que realmente busca el gobierno. Se están generando grupos con tendencias incoherentes, hombre, la verdad es una sola. Por favor, primero que se informen. Si hay que hacer mesas de trabajo, estamos en disponibilidad de hacer y de dar un debate, pero con argumentos, Juan Carlos, con argumentos, con información verídica, con razón, con lógica de las cosas. Yo soy un ambientalista, estoy formado para eso, soy profesional y especialista en agroecología, y yo después de analizar bien la situación, al principio tenía un poco de dudas, me he dado cuenta de que es un proyecto de ciudad, de que es un proyecto agroambiental, una ciudadela agroindustrial en el ITA, que da alternativas como un patinódromo internacional para la ciudad, que complementa actividades deportivas, de generación de empleo. Entonces, hombre, tenemos que conocer bien la información para ahí sí salir en redes sociales, para ahí sí salir en medios de comunicación, hablando las cosas claramente como son, con sus licencias, con sus permisos, documentadas. Una vez se definan los diseños cumplido el proceso de socialización del proyecto, se concluirá por parte de la autoridad ambiental que número de árboles deben sembrarse en la agrícola Guadalajara. Coyuntura obligó al Consejo Directivo del ITA a convocar una reunión extraordinaria porque se hablaba que los árboles fueron talados de manera fraudulenta. Dada la explicación por el rector del plantel, el mismo Consejo Directivo respaldó el proyecto del gobierno. A raíz de las críticas recibidas por parte de algunos alumnos y docentes en permitir que el gobierno construya un patinódromo en la institución educativa agrícola Guadalajara, atentando incluso contra la naturaleza, el licenciado Jorge Elías Sánchez Daza respondió. Es equivocado decir que el colegio ha perdido la vocación agrícola. Lo que nos estamos poniendo es a tono con la modernidad, es otra cosa muy distinta. El colegio está sufriendo unas transformaciones bien importantes y aspiramos que en el transcurso de estos años podamos presentar todas estas iniciativas que estamos adelantando en el colegio. Para mitigar al máximo el impacto ambiental negativo que generó la erradicación de 60 árboles, ya fueron presentados varios proyectos al gobierno local. Que por favor nos ayude la alcaldía municipal en la recuperación de nuestros parques, internos, ese proyecto también se va a presentar y por supuesto que ya tenemos previsto, ya el alcalde nos autorizó la construcción, si se quiere decirlo así, de otro lago que vamos a tener aquí de pesca interna. Es decir, ya no quede los linderos del colegio porque todos sabemos los problemas que eso ha tenido. Coyuntura, según el directivo docente, ha permitido analizar entre el Consejo Directivo del ITA y el Consejo Superior de las Carreras Técnicas Profesionales, desarrollar convenios a beneficio de los educandos. Como estas dos instituciones que en otrora eran una sola, pueden hacer trabajos conjuntos. Ese análisis ya se acaba de hacer con el Consejo Directivo de nuestro colegio, ya tenemos los puntos sobre los cuales iríamos a hablar sobre la negociación. El gobierno hizo un anuncio por 600 millones de pesos para mejorar la infraestructura antigua. Está por supuesto la recuperación de este edificio, ya se hizo la recuperación del alcantarillado, como lo he venido diciendo, algunas baterías sanitarias, se han hecho inversiones importantes y por supuesto que ahora lo que sigue es la presentación también de la biblioteca, de la recuperación de aulas y la recuperación, por supuesto, y el lucimiento de este edificio. El concejal Arles Brand anunció que la Unión Temporal de Desarrollo Vial del Valle del Cauca aún no ha realizado la compensación ambiental en la intersección vial Sena. Desde el 2012, el edil por medio de oficios ha buscado que el concesionario cumpla con este requerimiento. Desde el 2012, el concejal Arles Brand por medio de oficios pide se cumpla con la arborización, empradización y mantenimiento de la intersección vial del Sena. Compensación ambiental, después de tres años de que se entregara la obra, no se ha cumplido. Lo solicito es que estuvimos haciendo en el año 2012, directamente a la malla vial y se concertó una reunión, más o menos en septiembre fue eso, con los funcionarios de la CBC, funcionarios de la Secretaría de Agricultura, mi persona, y quedó definida una maqueta que la compensación se iba a hacer a través de guayacanes en las tres orejas, color amarillo, rosado y blanco, y se iban a sembrar otras especies como volantá y también en la avenida Los Cauchos. Pide a la Secretaría de Agricultura y Fomento, como a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CBC, se pronuncie, exigiendo la compensación ambiental en el sector. Yo les he escrito ya varias veces, pero aquí tienen que ayudar a hacer fuerza de control la CBC, porque eso fue con un documento de acuerdo, y la Secretaría de Agricultura. ¿Para qué? Para que una vez, como lo plantearon ellos, que cuando sucediera la parte invernal, aprovechar allí, pero ya hemos visto que han pasado dos años, ya casi, entonces aquí tenemos que ponernos pilas todos los que tenemos que ver en este aspecto y las entidades de control pronunciarse directamente en la malla vial, porque yo hasta ahora el pronunciamiento lo he hecho desde acá del Consejo, pero yo no conozco otra dependencia que haya hecho directamente la solicitud. El concesionario le ha contestado al Edil que la compensación ambiental se hará, para lo cual debe existir un ambiente propicio, que solo lo brinda la temporada invernal. Lo último que se dijo a través de una llamada telefónica, proceso se cumpliría a la par con la construcción del puente peatonal. Obra se encuentra parada desde hace 20 días. Es referente a la instalación del puente, pues se retiraron las máquinas, porque hay un problema con la parte eléctrica allí, entonces que va a tener inconveniente, pero por ahí vuelven a estar allí en la construcción del puente. Eso debe ir a la par, tanto la construcción del puente peatonal, como la compensación ecológica por el daño ambiental que se hizo en ese entonces. Gracias por permanecer en la sintonía. Las autoridades entregaron un parte satisfactorio durante el fin de semana, cuando se celebraba el Día Internacional de las Madres. Así resumió el secretario de Gobierno el comportamiento de los bugueños este fin de semana. La verdad, le quiero manifestar que no puede haber sido mejor. Total tranquilidad en el municipio de Buga. Yo quiero aprovechar estos medios de comunicación para agradecerle a todos los bugueños por el comportamiento ejemplar que se vivió en el municipio, la paz, la tranquilidad que tuvimos en una fiesta de tanto impacto social, como es la celebración del Día de la Madre. Buga en otra hora reportaba accidentes de tránsito por la ingesta de licor. Las autoridades se concentraron este año en verificar el estado de los conductores de vehículos y motocicletas, donde tampoco hubo mayor novedad. Se encuentran inconvenientes menores, por llamarlo de alguna manera, se aplicaron algunos comparendos, pero tengo que decirle que la verdad, frente a una fiesta tan grande como es la celebración del Día de la Madre, frente a experiencias de años pasados, yo puedo decirle que este año fue un completo éxito, incluso pensando en lo que tiene que ver con el control del tránsito y los accidentes que pudieron o no causarse bajo esta modalidad. No todo transcurrió en calma este fin de semana. El noticiero conoció el video de una pelea que se originó al interior de un establecimiento nocturno. Al menos cinco personas habrían resultado lesionadas. Por su parte, el secretario de Gobierno anunció sanciones. El video muestra cuando dos de los alicurados clientes del establecimiento nocturno ubicado sobre la carrera octava con calle 20 comparten puñetazos. El hombre de pantalón blanco con camisa negra cae al piso, producto de los golpes que recibe de su contrincante. Mientras unos intentaban controlar la situación, otros reaccionaban violentamente, acrecentando el problema. Botellas en el piso y sillas dañadas quedaron esparcidas por el local. Pelea continuó afuera del establecimiento. Según el secretario de Gobierno, este tipo de situaciones son denunciadas a diario por la comunidad. Una riña que se presentó ayer en un establecimiento de comercio dedicado al expendio de bebidas alcohólicas, concretamente en un sitio llamado Los Ébanos, en la carrera octava, 19-71 prácticamente sobre la esquina de la calle 20. Este es un establecimiento que de tiempo atrás nos ha venido presentando grandes molestias comunitarias. Los vecinos del establecimiento nocturno han instaurado un sinnúmero de quejas a la policía y secretaría de Gobierno. Producto de las denuncias, en los próximos días se proferirá una orden de cierre definitivo. Que puedo comunicarlo con absoluta tranquilidad, sabiendo que no estoy violando ningún derecho, la decisión que la Administración Municipal está tomando frente a esto es el cierre definitivo de este establecimiento de comercio de Los Ébanos por tanto trauma y tanta problemática que le ha causado, no solo a la comunidad del sector, sino a todo el municipio. Además, el establecimiento nocturno no tiene uso de suelo para ejercer la actividad, por ser un sector residencial. Ya hemos llamado a la persona que tiene alquilado este sitio, ya rindió su versión, ya presentó pruebas, ya se practicaron las pruebas. Nosotros hemos ordenado vincular al dueño del inmueble y al dueño del establecimiento comercial que fue dado en arrendamiento. El expediente ya lo tenemos completamente agotado en la parte investigativa respecto de las declaraciones, respecto de las pruebas, de todo lo que tiene que ver con la instrucción misma del expediente. En estos momentos, el expediente se encuentra a despacho a puertas de tomar la decisión final. En la pelea, al menos cinco personas resultaron lesionadas, según el testimonio de la persona que compartió el video. No era la respuesta esperada, así calificó la doctora Yamili Pedraza, presidenta de la Cámara de Comercio de Buga, el contenido del oficio enviado por la Agencia Nacional de Infraestructura en cuanto al interrogante planteado, pidiendo respetuosamente la socialización del proyecto de construcción de la segunda calzada Mediacanoa-Buga. El primero de abril, tras cumplirse un año de la visita del director de la Agencia Nacional de Infraestructura, donde se socializó en 2013 la rehabilitación, operación y mantenimiento de la vía existente Buga-Lobo-Guerrero, se envió un oficio firmado.